Hoy te voy a enseñar qué es lo que no debes hacer y lo que debes hacer para subir tus defensas, tener un cuerpo sano y un sistema inmune a prueba de balas. Este es el tercer video que hacemos sobre este tema y si tú ya viste los videos anteriores, en este video te traemos tres consejos nuevos y poderosos para cuidar a todo tu cuerpo. Si tú sufres de artritis, si tienes otras enfermedades o crees que tu sistema inmune puede estar un poco delicado, este video es para ti. ¡Empecemos! Hola, mi nombre es Alejandra Barca, soy parte del equipo de nutrición y fundadora de Nueva Cebas. Nueva Cebas es una comunidad donde enseñamos a las personas cómo tratar y curar a la artritis naturalmente y en este canal de YouTube compartimos todo nuestro conocimiento y experiencia. Si tú eres nueva en este canal, no olvides de suscribirte y activar tus alertas para que seas la primera en ver el próximo video. Y si quieres hacer una consulta online, puedes realizarla directamente en nuestra página web www.nuevacebas.com ¡Empecemos con este video! En este video te voy a enseñar lo que fortalece a tu sistema inmune y lo que lo debilita. Este es el tercer video de nuestra serie de tres videos para subir las defensas contra el coronavirus y otros virus. Y en esta ocasión nos vamos a enfocar en tu alimentación, porque el 80% de nuestro sistema inmune se encuentra en nuestros intestinos. ¿En dónde se encuentra exactamente el sistema inmune? El sistema inmunológico se compone de una red de células, tejidos y órganos que trabajan en conjunto para proteger al cuerpo. El sistema inmune se encuentra en la médula ósea, en el timo, las amígdalas y en otros tejidos, órganos y nódulos linfáticos del cuerpo. El 80% de nuestro sistema inmune y nuestras defensas se encuentran en el tejido linfoide asociado al intestino, conocido como GALT, distribuido en las placas de Peyer, en los ganglios linfáticos mesentéricos, en el entramado epitelial y la lámina propia intestinal. Así que si quieres tener un sistema inmune fuerte y saludable, ¿qué es lo primero que necesitas arreglar? La salud de tus intestinos, porque allí viven 80% de las células de nuestro sistema inmune. ¿Y de qué depende la salud de nuestros intestinos y de nuestro sistema inmune? Principalmente de nuestra alimentación. Recordemos que la artritis es una enfermedad del sistema inmune, así que estos tres consejos que te voy a dar hoy ayudarán a subir tus defensas y también son beneficiosos para combatir a la artritis. ¡Empecemos! 1. Exceso de proteínas y sistema inmune. Según un estudio realizado en University of Buffalo, un consumo excesivo de proteínas en la dieta se asocia con la alteración de las defensas del cuerpo, debido a que se aumenta la inflamación. El exceso de consumo de proteínas en la dieta es dañino para la función normal de las células T del sistema inmune, que es el sistema de defensa de nuestro cuerpo. Y según otro estudio de University of Arizona, en especial el exceso de proteínas de origen animal, como carnes y lácteos, debilitan al sistema inmune, porque estas proteínas también contienen gran cantidad de grasas saturadas. Recuerda que la palabra exceso es clave. El consumo moderado de proteínas es importante para la buena salud del cuerpo y existen tanto proteínas de origen animal como proteínas de origen vegetal. Por ejemplo, la Organización Mundial de Salud no recomienda exceder los 70 gramos diarios de carne. Otros estudios han demostrado que incluso comer más de 58 gramos diarios de carne y productos derivados como jamón, chorizo y salchichas, entre otros, es dañino para el cuerpo. Considerando que solo una presa de carne pequeña, que equivale al área de la palma de tu mano, contiene 50 gramos de carne y que solo hablamos de una comida y solo de la carne, es decir, que puedes consumir otros alimentos de origen animal durante el día, es muy fácil pasar del límite diario de proteínas. Hay muchas personas que consumen un exceso de proteínas de origen animal en su dieta, porque si uno suma su consumo de carnes y otros productos animales como embutidos, huevos, lácteos y quesos que consumen durante todo el día en todas sus comidas, el consumo de proteínas de origen animal es muy alto. Si quieres fortalecer a tu sistema inmune y subir tus defensas, es mejor tener un consumo de proteínas moderado. Y en especial comer proteínas de origen vegetal, como las que encontramos en legumbres, semillas, frutos secos o nueces, porque contienen fibra, antioxidantes y grasas antiinflamatorias que refuerzan a nuestras defensas. Para asegurar un buen aporte de proteínas en tu dieta, estas deben representar entre un 15 hasta un 20% de tus calorías diarias, de tal manera que la proteína no sea deficiente ni excesiva. Exceso de proteínas y artritis. Según un estudio elaborado en University of Cambridge y otro en Brigham and Women's Hospitality, el exceso de proteínas en la dieta, y especialmente cuando las proteínas provienen de consumo de carnes rojas, se asocia con la inflamación que ocurre en la artritis y afecta a muchas articulaciones. Al contrario, una dieta con niveles moderados o bajos en proteína se ha asociado con mejoras en los síntomas de artritis. Bajar de peso y sistema inmunológico. De acuerdo al Centro de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, las personas con un índice de masa corporal mayor a 40, que suelen ser personas con exceso de peso, corren un mayor riesgo de contraer y desarrollar complicaciones del coronavirus. Otro estudio en University of Navarra afirmó también que la obesidad reduce las células protectoras del sistema inmune, como los linfocitos. Y según un estudio realizado en King Abdulaziz University, perder el exceso de peso mejora el funcionamiento del sistema inmune para poder responder ante virus. Una reducción moderada de calorías, por ejemplo de 1200 hasta 1390 calorías en 12 semanas, mejora la función de las células del sistema inmune, como los linfocitos T y los linfocitos B. Es importante seguir una dieta para bajar de peso vigilada por especialistas, para que cuando bajes de peso elijas los alimentos correctos y no generes deficiencias nutricionales que pueden afectar también la salud de tu sistema inmune. Sobrepeso y artritis. En personas con artritis, según un estudio elaborado en Brigham and Women's Hospital, perder peso se ha relacionado con retrasar el progreso y el daño que causa la artritis. Según el estudio, las personas con artritis que tenían sobrepeso y perdieron más de 5 kilos en 2 años, tenían 3 veces más probabilidades de frenar la progresión de la artritis, comparado con personas que no perdieron peso. Entre las personas que tenían sobrepeso y obesidad, cada kilo de pérdida de peso ayudó a prevenir la progresión de la artritis, gracias a que causó una reducción en la inflamación del cuerpo. 3. Grasas saludables y sistema inmune De acuerdo a un estudio, en Virginia Commonwealth University, las grasas saludables como el omega-3 se asocian con niveles de inflamación bajos y mejor función inmune. Dentro de las grasas omega-3 se encuentran el ácido alfa-linolénico, que incluye las grasas llamadas EPA y DHA. Otras grasas saludables como las monoinsaturadas, como el ácido oleico, mejoran la inflamación y la función inmune. Estas grasas saludables se encuentran en el aceite de oliva extra virgen y prensado en frío, así como en las semillas, las nueces, los pistachos, las almendras y pescados, que mejoran la función del sistema inmune. 4. Grasas saludables para la artritis Las grasas saludables son también beneficiosas para la artritis. Por ejemplo, el consumo del aceite de oliva ha demostrado ser beneficioso para las personas que sufren de artritis en distintos estudios. Es muy importante la calidad del aceite de oliva que elijas. Te recomiendo que sea prensado en frío, virgen y no excederte de una a tres cucharadas soperas al día, dependiendo de cómo esté organizada el resto de tu dieta. Es una buena idea que utilices el aceite de oliva en ensaladas y no calentarlo porque pierde sus propiedades y los alimentos fritos bajan las defensas. De acuerdo a otro estudio realizado en Cardiff University, las grasas saludables como el omega-3 han demostrado en la artritis reducir la inflamación, la rigidez matutina y la cantidad de articulaciones sensibles con dolor. También ayuda a prevenir la destrucción del cartílago. Las grasas saludables en la artritis disminuyen la producción de sustancias inflamatorias y reducen la expresión de genes que aumentan la inflamación. Recuerda que puedes encontrar el omega-3 en semillas de chía, linaza y nueces. Para subir tus defensas, aplica los tres consejos que te he dejado en este video. Y en especial, si sufres de artritis, te recomiendo que cuides la cantidad de proteínas en tu dieta, cuides tu peso e integres alimentos ricos en grasas saludables. En este momento, ya debes saber que la mejor dieta para la artritis es la que enseñamos en el programa antiartritis. Esta dieta especializada para la artritis integra todos los consejos que te he compartido en este video y el resto de todos nuestros videos. Esta dieta incluye un plan de alimentación con alta capacidad de curación. Todas tus comidas y bebidas diarias desde que te levantas hasta que te vas a dormir. Y cuentas con ayuda profesional durante todo tu tratamiento. Incluye también un libro electrónico con más de 200 páginas que explica todo acerca de la artritis y la alimentación. Para más información, escríbenos por WhatsApp a este número Y para obtener tu programa ahora mismo, te estoy dejando un link en este video, en el área de descripción. Para verlo, presiona sobre este link con tu dedo. Si les ha gustado este video, regálenos un like y déjenos un comentario abajo demostrándonos todo su amor. Porque quizá ustedes no saben, pero yo a ustedes los quiero mucho y no saben el gusto que me da de que hayamos llegado a este tercer video de nuestra serie de tres videos para fortalecer al sistema inmune. En esta serie les hemos compartido nueve consejos poderosos para que ustedes suban sus defensas y protejan a su cuerpo de virus invasores. Recuerden que es muy importante que si ustedes sufren de artritis entiendan que la artritis es una enfermedad del sistema inmune. Así que con más razón hay que cuidar mejor al cuerpo a través de hábitos saludables y especialmente a través de su alimentación. Recuerden que nuestra alimentación es nuestra armadura y es la clave para tener buena salud. La mayoría de personas conocen muy poco de su cuerpo. Conocen solo la puntita del iceberg. Y es un iceberg enorme porque nuestro cuerpo cuenta con gran capacidad para protegerse y sanarse. Así que quiero que empiecen a cuidar ese cuerpo, empiecen a apreciarlo y le den todo aquello que necesita para que funcione correctamente. Que son hábitos saludables y especialmente que cuiden su alimentación. Quiero que la próxima vez que se vean un espejo, se acuerden de mí y se digan a sí mismos. Gracias cuerpo por ser tan maravilloso y a partir de este momento yo te voy a cuidar porque somos uno. Sí, cuiden mucho su cuerpo esta semana, entréguenle el amor que necesita a través de su cuidado. Y miren todos los videos si no han visto todavía de los consejos para fortalecer a tu sistema inmune. Son tres videos, este es el tercero, así que si se han perdido uno vayan a buscarlo al YouTube y apliquen esos consejos. Les deseo una semana maravillosa, un besito para todos, cuídense mucho, compartan estos consejos con su familia y nos vemos la próxima semana. Adiós.